El presidente Leónel Fernández debió hablar anoche al país. Se habló de una red de radio y de televisión, también de redes sociales que estarían transmitiendo. Sin embargo, Telemicro no pudo lanzar la señal del discurso de Leónel Fernández anoche y hasta las 12 de la noche se mantuvo en un limbo si hablaba o no hablaba. Se aplicó a Leónel anoche el principio Guaidó, como yo le llamé, anoche mismo que estuve siguiendo el desarrollo de la situación. ¿En qué consiste el principio Guaidó? Cortarle toda la frecuencia de radio y televisión porque son propiedad del Estado y bajarlo a la condición de megáfono, una bocina de boca, para que un reducido grupo lo escuchara. Aparte de que le tumbaron la señal a Telemicro en función de no dejarle transmitir, también se apagó medio país. Tumbaron la energía eléctrica para que el presidente Leónel Fernández no hablara y desinflar de esa forma el discurso que apareció a las 7 de la mañana de hoy en diversos medios nacionales e internacionales. ¿Qué pudo haber pasado con Telemicro? Una amenaza de no pagarle los anuncios del gobierno, una amenaza de no darle publicidad al Estado, una amenaza pudo haber sido de tumbarle el cristal o la frecuencia que es propiedad del Estado. Esto es un contrato. Esto es una señal de dictadura. Aparte de eso, por mucho que Juan Ramón Gómez Díaz quiera a Leónel Fernández, no va a arriesgar el pellejo porque él también ha sido favorecido del gobierno de Danilo Medina. En caso de que, como me dijo alguien, el canal fuere del presidente Leónel Fernández, tampoco iba a poder hacer nada, aún diera una orden siendo propietario porque la señal, repito, es propiedad del Estado, propiedad del gobierno. Y lo más prudente era que se le diera una orden a Indotel para que se bajara la señal correspondiente al código referente a Telemicro, que era la emisora matriz, o a cualquier medio que osare subir la señal de este discurso que a fin de cuentas no dijo nada. El presidente Fernández viene repitiendo lo mismo y todo lo va negando. Hoy, en una manifestación que realizó frente a la Junta Central Electoral, ratificó lo que había dicho a las 7 de la mañana. Y frente a la Junta dijo, el expresidente dominicano Leónel Fernández encabezó este lunes una manifestación frente a la sede de la autoridad electoral en la que advirtió de la posibilidad de que la crisis abierta, con las primarias del partido oficialista en las que alega que se produjo un fraude, desemboque en una revolución. Cuando se obstaculiza el acceso al poder de manera democrática, solo queda el camino de la revolución, dijo Fernández, ante cientos de seguidores convocados por él frente a la sede de la Junta Central Electoral. El exmandatario de 65 años que usó una gorra morada con una estrella amarilla, símbolos del Partido de la Liberación Dominicana, pero con el nombre de Juan Bosch, matizó sus declaraciones a continuación puntualizando que él no quiere llegar al extremo de una revolución, ya que República Dominicana quiere paz y sosiego. Fernández centró su discurso en pedir justicia contra los autores del fraude electoral que alega se cometió en las primarias del PLD celebradas el pasado 6 de octubre. Como consecuencia de haberse perpetrado ese fraude contra la democracia dominicana, exigimos una profunda investigación que se depuren responsabilidades y que los responsables sean llevados a la justicia, dijo Fernández. Pidió una auditoría forense. La Junta, después de un par de horas, complació nueva vez al presidente Fernández. Primero lo complació con el conteo, pataleó, luego vino el discurso, se paró hoy frente a la Junta, pataleó, pidió un estudio de auditoría forense. Hace unas dos horas, tres horas máximo, la Junta dispone una auditoría forense a los votos automatizados como solicitó. Dice la nota, el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó la realización de una auditoría forense al sistema de voto automatizado utilizado en las primarias de los partidos de la liberación dominicana y revolucionario moderno PRM. En este sentido, aprobó una solicitud que de manera reiterada había hecho Leónel Fernández, ex presidente de la República y ex precandidato presidencial del PLD. El organismo tomó la decisión durante una sesión administrativa extraordinaria la tarde de este lunes, en la que dispuso que la auditoría forense sea realizada por una empresa de renombre y crédito internacional con experiencia en el área electoral y autorizó que su reglamento, que rigen las contrataciones públicas en el país, bajo urgencia, pidió eso, estableció el objeto y el alcance de las investigaciones con los siguientes componentes. Primero, verificar que no existe una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso. Segundo, comprobar que en la información registrada en las bases de datos QRS y comprobantes físicos no hay referencia que permitan, sugieran o introduzcan, o induzcan, perdón, a relacionar el voto y el votante. Tercero, comprobar el método utilizado para eliminar la posibilidad de correlacionar el voto y el votante en la base de datos. Integridad de los datos y objetos de la base de datos. Primero, confirmar que es auditable. Segundo, certificar que lo elegido por el elector es exactamente lo impreso en el comprobante de votación. Tercero, certificar que lo impreso es exactamente lo registrado. Primero, certificar que la relación de votación de cada mesa es exactamente la suma de los votos impresos. Consolidación en acta de votación. Primero, certificar que la relación de votación transmitida es exactamente la relación de votación recibida. Segundo, certificar que la consolidación de los votos transmitidos es exactamente la consolidación de los votos recibidos. Tercero, análisis bases de datos, unidad votación automatizada y servidores centrales Cuarto, análisis del QR Quinto, análisis de transmisión de datos vía Modems 3G y QR Sexto, análisis bases de datos y del sistema de consolidación de resultados de Microsoft Azure Trabajo fuera de línea, no online Primero, certificar que durante el proceso de votación el sistema funciona operativamente sin conexión de las redes Análisis, programa fuente, código fuente versus programa objeto de la unidad de votación autorizada Primero, certificar que el ejecutable instalado es el mismo en todas las urnas de votación utilizadas Evaluación, la infraestructura tecnológica que soporta el sistema de votación automatizada Haciendo énfasis en los aspectos de la seguridad La sesión estuvo integrada por el presidente de la JCE Magistrado Julio César Castaños Guzmán Así como los miembros titulares, magistrados Roberto Saladín Celín, Carmen Inver Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo Asistidos del secretario general de la JCE, doctor Ramón Hilario Espiñeira Ceballos Todo lo que ha pedido Leonel, la Junta lo ha complacido Después que salió este documento, Leonel dice que él no acepta que se haga el estudio forense Si no son gente de la ONU, de los europeos, la OEA y técnicos de universidades de los Estados Unidos de América A todo esto hay que decir que al día de hoy, desde el viernes o antes al día de hoy La página de la Junta Central Electoral está en el suelo bajo el alegato de un hackeo Ningún político dominicano ha tocado esto, ni de adentro, ni de afuera Entonces, se están haciendo un paquete de cosas a espalda del país A espalda de los ojos del mundo La sede central, que es la Junta Central Electoral Está haciendo todo lo que le está pidiendo Leonel Hipólito quedó frito, nadie lo escucha Abinader no habla Y lo que habla es sandeses A favor de Haití Y tratando de entrar a Leonel a su grupo Pero se le olvidan otras cosas El mojiganga de Gonzalo Castillo Tiene que esperar que Danilo se limpie la pupú de gato que tiene bajo los zapatos Para que él pueda hablar Porque es un muchacho de teta sin ningún principio Y sin cerebro Porque es un títere Los líderes del PLD Los líderes de verdad Lo de Fuste Los que comenzaron con Juan Bos Todos están callados Todos están amordazados El presidente también Ahora viene mi pregunta Y mi inquietud ¿Nos está llevando Leonel A una encerrona? ¿Está Leonel Fernández jugando sucio con el país? Haciéndole un juego al tiempo Para que todo se dilate Y luego proceder A un caos interno que dé al traste Con un decreto Que ordene la no condición de elecciones Al PLD Y al gobierno de Danilo Medina Para de una vez y por todas Declarar la dictadura Para jugar estilo Venezuela No han dicho en Venezuela Que es una dictadura Pero estamos viendo todo lo que pasa ¿Qué anda buscando Leonel Fernández? Que todo lo rechaza Que todo lo rechaza Él quiere que se haga un forense Pero usted está presentando Usted dice fulano, mengano, sutano, sutanejo No, está dilatando y dilatando Y a todos le dice que no Y a todos le busca un pero Mientras esto pasa Hoy el dólar está al 53 y pico Mientras esto pasa La droga sigue entrando por su fuero A la República Dominicana Mientras esto pasa El gobierno sigue haciendo diabluras Mientras esto pasa Se siguen colocando gente Como botellas En el tren gubernamental Mientras esto pasa El hombre del campo No tiene insumos Mientras esto pasa Hay una carestía Al producto de primera necesidad En la República Dominicana Y mientras esto pasa Leonel Fernández Reina Sigue haciendo de las suyas Y no podemos olvidar Que el PLD Es una especie de rampano putrefacto Nadie sirve ahí Nadie No sirve Leonel No sirve el Comité Ejecutivo Que es una logia No sirve el Comité de Disciplina Ese nunca ha funcionado No sirve el Presidente de la República No sirve el gobierno Como tal Que es un narcoestado Un estado fallido No sirve los grupos de oposición Que le hacen el juego al gobierno No sirve la Iglesia Y ustedes lo vieron El viernes le presenté una lista Voluminosa De cuánta plata se gastan Y hoy le voy a presentar Otra lista de las ONG De la República Dominicana 32 páginas de vagos Cobrando hasta 20 millones de pesos Hasta 20 millones de pesos A una ONG Entonces Creo Que con tanta negativa De Leonel Fernández Lo que nos está llevando es A un dilatamiento de tiempo Desacreditando la Junta Central Electoral Como desacreditó El PLD Todas las instituciones valiosas Que tenía el país Como desacreditó a la familia Como destruyó La estructura política Como han desmadejado Han tasajeado La bandera dominicana Que en estos momentos No tiene escudo Y nadie dice Esta boca es mía La bandera dominicana No tiene escudo Incluso La franja azul Ya es un azul oscuro Semejando al mismo color Del azul de Haití Y nadie dice Esta boca es mía No lo dice Ningún político De oposición De derecha De izquierda De centro Ni los militares Ni la iglesia Ni los clubes Ni la junta de vecinos Nadie Entonces ¿Qué es lo que se busca? Terminar ya Con la República Dominicana Leonel está jugando Con la inteligencia De la gente Y los dominicanos Todos lo protestan Uno sube una vaina Y aparecen 20 babosos Opinando Sin siquiera Tener un papel En la mano Le presentan Los documentos Y los niegan No hay una conceptualización De que estamos perdiendo La República Dominicana Y parece ser Con el no 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 Y no De Leonel Que Leonel Está conspirando No contra el PLD Ni contra el gobierno De Danilo Sino contra el país Dilatando todo Para que no haya condición Entonces Seguir con Danilo Porque temen Caer presos Porque temen Que lo extraditen En Estados Unidos Todas las condiciones Para declarar Una dictadura Y si hay que matar Medio país Lo van a hacer Lo van a hacer Porque no le tiembla El pulso Para hacer daño De día Son demócratas Y de noche Son comunistas Mientras se está matando Con el PLD En la gorra de hoy Decía Vos y la estrella amarilla Entonces ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú buscas? Ha hablado muchísima tripa De pollo Pero no ha presentado Un documento Que diga Aquí está la prueba Aquí está esto No ha presentado Una sola prueba Todo de boca Todo es de boca De boca Habla, 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 habla No El país no está para hablar Señor Fernández Si usted perdió Atemítalo Y Abinader Y ese grupo Saben Y lo saben todo Incluyendo Ramfi Que es el más El más novato Del grupo De los políticos En la línea Del fuego Ahora Que la junta central Electoral Está preparada Para hacer una diablura Lo saben todos Lo sabe la izquierda Lo sabe la derecha Lo sabe la La rancia burguesía Dominicana Lo saben los empresarios Lo sabe la iglesia Católica La iglesia cristiana Lo saben los guardias Lo sabe la sociedad entera Hay una trampa Danilo No va a bajar No va a bajar No puede bajar Y no puede bajar Porque vienen todos presos Para Estados Unidos Y ellos prefieren Hundir la isla Y lo que se está viendo Es que Leonel Está ayudando A dilatar el tiempo Y lo último Que van a hacer Y lo dijo hoy Frente a la junta Que van a quemar todo Leonel dice hoy Que el fuego de julio Fue provocado Para hacer diablura En la junta Y antes de que hubiese Un fuego en la junta Central electoral Este año Creo que 10 o 15 días antes Yo le había planteado A ustedes El fuego que hubo En el banco agrícola O en agricultura Siendo Tito Hernández El gerente De esa empresa Oye bien sea Al PLD Le cuesta un pepino Quemar Todos los documentos Sabidos y por haber Para crear más caos Porque ellos endeudaron El país Y el país No existe Fíjense Fíjense la bandera Donde la llevaron Fíjense el silencio De los militares Fíjense la postura De la iglesia Fíjense la postura De las llamadas Juntas de vecinos Fíjense la postura De los artistas Dominicanos Fíjense la postura De los periodistas O sea El país El país no existe Hay un grupo De gente Que no son más Que bagazo Con vida Es un cementerio De hombres vivos Donde un grupo De 15 o 20 Delincuentes Con Traje Y corbata Se robaron El país Se robaron El país Y de la única Manera Que el país Va a salir A flote Es tomando Una decisión De pueblo En conjunto Y no hay un líder No hay un líder Entre los militares Hay más división Que la división Que hay en el PLD Los militares Chiquitos y grandes Todos se tienen miedo Temen uno con otro Porque tú no sabes Quién te está grabando Tú no sabes Quién te va a traicionar Los generales Los coroneles Los mayores Los tenientes Los tenientes coroneles Todo el mundo Han alzado Dentro de los cuarteles Dominicanos En el palacio Hay una pandilla Apandillado Montalvo Peralta El de prensa El presidente De la república La vicepresidenta No ha vuelto a palacio Lo último que se dice Es que si Lionel Se va del PLD Ella renunciaría Al cargo de vicepresidenta Y esto crearía Más pandemonio Que el que está moviendo No está bien el país Si Lionel Está contribuyendo A una dictadura No está siendo honesto El presidente Fernández No está siendo honesto Y si cogemos Desde el primer momento Que comenzó a hablar Hasta el día de hoy Vamos a ver Los disparates Ah que va a haber Una revolución Que va a haber Una revolución Oiga Toma una decisión seria Como la tomó Juan Bosch Cuando Juan Bosch Entendió Que no cabía En el PRD Se fue Y cuando entendió Que no cabía En el PLD También se fue El PLD Ya no es el PLD Es un partido De burgueses Que se metieron A políticos Y se robaron Un país entero Estos muchachos Que están en el palacio No respetan a nadie Y te lo demuestra Marchena Marchena ha irrespetado A Lionel Fernández En varias ocasiones Y nadie lo para ¿Por qué? Porque hay una guerra Personal Lo de Danilo Y Lionel Es un asunto Personal Que trasciende Los postulados De respeto A la nación Danilo Piensa más Como haitiano Que como dominicano Danilo Quiere un lío Porque es la única Manera que puede Sanear Y quedarse Sabiendo Que se va a morir En cualquier momento Si se llama un lío Entonces Lionel Repito Debe tomar Carta en el asunto Y ser sincero O alguien Dentro de la oposición O dentro del empresariado Hablarle al país A calzón quitado El país no existe El país no existe Y Lionel va a seguir Inventando 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 Las ruedas Cuando sabe Que no tiene La razón Porque aunque Él quiera Una jodida Forencia Digital Ya con los días Que han pasado No es verdad Que hay traza De eso Por mucho Que él quiera Porque es posible Que le hayan cambiado Las bandas A las computadoras Originales Le hayan puesto Banda con la Documentación Que se quería Que apareciera Punto Leonel Está conspirando No contra Danilo Está conspirando Contra el país Un hombre Que no sostiene Con firmeza Un discurso Ni le habla Como debe hablarle A un país Desesperado No sirve Ni para echárselo Como vómito A los perros Realengos De cualquier barrio Pobre del mundo Estoy con el come solo Victorioso Ya me pagaron Toda la gente Que me dio Un corte Ya me pagaron Me gané Como 12 millones Ya En el primer día Ya te imaginas Cuando vamos a ganar Amén Cuando ganaremos El 2020 El 2020